Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su programa favorito Crearte, una sección de puntos seguidos en donde veremos temas de arte y cultura. En el programa anterior conversamos sobre las fiestas digitales y sobre la reinvención de los animadores en medio del contexto que estamos viviendo ya desde hace algunos meses. Entrevistamos a Arturo Márquez, quien es conocido como Benito Bolaños en el mundo de la animación y también entrevistamos a Yasmín de la Oliva, quien es conocida como Hydro Jazz en el mundo de la ciencia, creadora de Mimin Show. En esta edición conversaremos sobre las nuevas propuestas de las fiestas digitales, magia y burbuja tras las pantallas. Pero antes de empezar no se olviden de darle like a la página y suscribirse a nuestro canal en puntos seguidos. ¿Cómo enfrentar el reto de la interacción estando al otro lado de la pantalla del celular? ¿La participación seguirá siendo la misma que antes? ¿El asombro y la magia continuarán presentes? ¿Qué estrategias se utilizarán para un show de magia completamente digital? Eduardo Samaniego, quien es el Mago Edu en las fiestas infantiles y en los eventos en general, nos cuenta cómo será ahora la presentación de la magia en una plataforma virtual. Vamos con la entrevista. Así es, ahora los shows de magia son online. Si quieres celebrar tu cumpleaños con un divertido show de magia, envíanos un e-box o escríbenos al whatsapp. Recuerda, queremos ser parte de ese día especial. Y ahora con las fiestas digitales, ¿cómo se va a desarrollar la interactividad con los niños y también el factor sorpresa? Creo que la palabra clave es adaptación. Todos tenemos que adaptarnos a este nuevo formato de shows de magia virtuales online, en el cual a través de un celular, a través de una laptop, podemos seguir divirtiéndonos y podemos seguir sorprendiéndonos. Lo que cambiaría, en realidad, lo único que cambiaría es que ya no puedo tener a un niño a mi costado para hacer magia con él. Una de las características de mi show, que es bastante interactivo, de poder sacar a un niño al frente, ¿no? Y a los niños les encanta participar. Obviamente, cuando yo digo, ¿quién quiere salir a hacer magia? Todos los niños levantan la mano, los niños se paran, se ponen de pie, se acercan. Eso ya no va a ocurrir lamentablemente, ¿no? De poder tener a un niño aquí en mi costado y poder jugar con él, poder chocarle los cinco, poder darle una varita y que se rompa o algo así, o vestirlo. Porque yo, bueno, a los niños que salían a hacer magia conmigo, al cumpleañero, a la cumpleañera le ponía su indumentaria de mago, una capa, un sombrero para que él también sepa que puede hacer magia. En esta ocasión, en estas circunstancias, eso ya no va a poder ocurrir, pero la magia, el asombro, la sorpresa va a continuar. Así como ahora las familias y los amigos se conectan a través de Zoom, Messenger, cualquier plataforma para poder hacer una videollamada, nosotros también podemos hacerlo. O sea, se puede hacer una fiesta, una fiesta con un show de magia de manera virtual. O sea, todos los artistas ahora, en el ámbito de los espectáculos, se han visto perjudicados por el tema de que no se pueden dar, ¿no? Entonces, y la idea es que los shows puedan ir saliendo, porque si no, al final me voy a ver obligado a comerme mis cosas, ¿no? Voy a comer zanahorias, o de repente me voy a comprar una carta. Me vas a agitar la comida que no veo. Claro, claro. Es más, voy a probar si me puedo comer una carta. Vamos a ver, vamos a ver. Mira, mira. Vamos a ver. De repente voy, al final voy a terminar comiendo cartas, ¿no? Disculpenme, no se las recomienda, no. Está horrible, no, las cartas no las voy a poder comer. Mejor, mejor las devuelvo. Gracias, Eduardo, por tu tiempo. Pero sobre todo gracias por seguir apostando por la animación y por la magia en momentos donde más se necesita, en momentos como los que estamos atravesando ahora. Y ahora vamos con Aaron Banda, más conocido en el mundo de los eventos y las fiestas como el Burbujón Aaron, quien ha compartido en sus redes sociales hace muy poco la receta de cómo hacer burbujas desde casa. Una receta nunca antes revelada. Adelante con la entrevista. Vamos a hacer unas burbujas grandotas acá, en casa. Así que, chapa tu cuaderno, chapa tu lápiz, porque te voy a enseñar hoy día a que puedas hacer tu propio líquido de burbujas y hacer unas burbujotas grandes. Entonces, pasemos a la prueba y lo sumergimos. Chan, 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 chan. ¿Sin miedo, Burbujón? ¡Sin miedo! ¡Vele, diviértase en la casa! Entonces, después de sumergirlo, levantamos y soplamos. Mi show se basa mucho en la conexión y en la comunicación con los niños en persona, en vivo. Y ahora pasarlo a lo virtual, mediante las plataformas que ya conocemos, que es Zoom, el Google Meetings, o hacer una transmisión en vivo. Pero sí, aún así, sí hay una comunicación que se va a dar. Hay una conexión que sí se puede dar, que obviamente no es la misma reacción, conlleva unos segunditos ahí de un desfase, pero sí se logra. Entonces, es como cuando haces tele, ¿no? Es grabarlo y hablarle a la cámara, como estoy hablando yo ahora, buscando que el público se conecte con lo que tú has dicho, ¿no? Preguntas cerradas, el show muy bien estructurado, una estructura clara, un guión claro. Y es algo demostrativo. En mi caso, suele ser participativo también, porque los escucho a ellos y también les brindo a ellos, por ejemplo, la receta de la fórmula de las burbujas. Entonces, yo coordino con las mamás y las mamás les ayudan a hacer esta fórmula de burbujas antes del show y ya la tienen lista. Entonces, al final, yo hago las burbujas y ellos también hacen las burbujas. Entonces, hay burbujas, que esa es la idea, ¿no? Entonces, en mi show siempre me gustó no ser yo el burbujero que hacía las burbujas y ellos simplemente miraban sorprendidos. Y no, a mí me gusta hacerlas y que las revienten, hacerlas y que griten, hacerlas y que salten, hacerlas y que bailen. Entonces, eso ahora lo puedo hacer, lo puedo hacer igual, ¿no? Conlleva, como te digo, adaptar el trabajo a estas nuevas circunstancias. Entonces, va a ser un tiempito largo que van a haber shows virtuales. Pero mira, o sea, ese es el ejemplo. Estás hablando conmigo, que soy un burbujero, y yo puedo hacer que los niños revienten las burbujas en sus casas sin que yo esté ahí. Entonces, no hay nada imposible. O te estancas, te quedas, lloras, te arrepientes, o en la necesidad el artista crea. Entonces, tú ves que hay que hacer cosas y hay que hacer cosas. O sea, el artista tiene que estar lleno de ideas. Y probar, 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 hasta que encuentras una fórmula y comiences a aplicarla, aplicarla, aplicarla. Y de ahí, algo van a hacer. O sea, el mensaje es, no te quedes echado en tu cama, no te quedes sentado esperando que te toquen la puerta, sino crea tú tus propias oportunidades. Tan igual como lo hacías antes, pero ahora de manera digital, de manera virtual. Y mira qué chévere que hay muchas plataformas gratuitas. O sea, las redes sociales son gratuitas. Gracias, Aarón, por compartir un mensaje tan importante como este. Y es que sí, se trata de crear nuevas oportunidades, pero también de llevar momentos de diversión a las casas, a los niños, quienes son los más perjudicados en medio de esta situación que vivimos. Ya sea a través de la magia, de las burbujas, a través de las sonrisas y también a través de la ciencia. Esperamos que les haya gustado el episodio de hoy. Pero antes, no se olviden de darle me gusta al video y de suscribirse a nuestro canal en punto seguido. Hasta la próxima.